¿Tu esposo es ciudadano y él te intimida que te va a entregar a las autoridades si tú no dices lo que él te pide o no haces lo que él quiere? Quiero que recuerdes lo siguiente, no te tienes que por qué dejar intimidar por los papeles. Recuerda que hay opciones legales que tú puedes obtener cuando estás siendo víctima de abuso psicológico o de abuso físico por tu pareja. Recuerda las diferencias, esto se llama un caso de VAWA. Cuando quieres hacer un caso de VAWA tienes que estar casado con un ciudadano o residente y ser víctima de algún tipo de abuso psicológico o un abuso físico. No tienes que por qué llamar a la policía ni esta persona tiene que por qué enterarse realmente lo que estás haciendo. Esto es un poco diferente a la visa U, que la visa U requiere que llames a la policía y que tengas un reporte de policía. La diferencia es que para el VAWA tienes que estar casada con un ciudadano residente, pero por ejemplo si eres víctima de un crimen, así sea un crimen de violencia doméstica y tu pareja no es ciudadano o residente en ese caso es mejor aplicar para una visa U. La mejor manera que puedes saber tus opciones es llamando a nuestra oficina para hacer una consulta y podamos hablar personalmente de la situación que estás viviendo, pero entiende que no tienes que aguantarte una situación que no es saludable para ti y que no quieras.